¿Qué es la renta variable española? Aunque la renta variable española ha amanecido cotizando los resultados empresariales, lo cierto es que los inversores, de lo que están realmente atentos, es de la decisión de política monetaria de la FED. Vamos a ver qué nos puede traer esto con Daniel Pingarrón, está también en Mercados de IG. Bienvenido, Daniel, ¿qué tal? Gracias, buenos días. Bueno, clave en esta sesión, sin duda, es esa decisión de política monetaria del FON, de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cree que ampliará el quantitative easing o que cumpliera con el calendario previsto y esos 15.000 millones ya los finiquitará en noviembre y dejará de inyectar liquidez al mercado? Pues creo que finalizará el quantitative easing, retirará estos 15.000 millones, ha venido retirando 10.000 millones en todas las reuniones, de tal manera que podría optar por retirar 10.000 millones, quedar 5.000 y retirarlos a la próxima, yo creo que los va a retirar de golpe. Y luego, no va a haber una declaración de Janet Yellen, sino un comunicado escrito, yo creo que aquí va a haber dos claves. La primera es que mantenga la figura retórica de que pasará un largo periodo de tiempo hasta que se produzca la primera subida de tipos de interés. Recordemos que en la anterior reunión de la FED se temía que se eliminase esta figura, finalmente se mantuvo esa figura y el mercado lo celebra. Y sobre todo también creo que habría que estar atentos a lo que dice en torno a la posibilidad de volver a las inyecciones si las amenazas sobre el crecimiento se vuelven más peligrosas. Un poco en línea con lo que apuntó Bullard hace dos semanas, de que la Arsia Federal podría considerar frenar un poco el fin del quantitative easing por este contagio que había de Europa a Estados Unidos y sobre todo por el muy mal comportamiento que estaban teniendo los índices bursátiles por aquel entonces. Yo creo que fue un mensaje tranquilizador para las bolsas y de hecho ahí el pasado jueves 16 de octubre fue donde tocamos mínimos y desde entonces hemos tenido un rebote muy muy importante a ambos lados del Atlántico. Yo creo que la Fed siempre tiene un ojo puesto en Wall Street, aunque no lo admita de manera oficial y creo que viendo un poco lo que ha pasado recientemente donde estuvimos a punto de tener una corrección importante del mercado, creo que va a afinar un poco su lenguaje para no crear decepciones en el mercado. Luego también habrá que estar atentos a lo que diga sobre inflación, que me imagino que dirá algo así como que las perspectivas de inflación siguen siendo muy bajas y a lo que diga en torno a la evolución macroeconómica, hasta qué punto va a condicionar esas primeras subidas de tipos de interés a la evolución económica. Luego el mercado también es muy subjetivo, se queda un poco con lo que quiere y cuando se publiquen las actas de esta reunión, pues a lo mejor hay cambio de pareceres y hay nueva información, como ocurrió con las últimas actas donde se veía esta preocupación de los miembros de la Fed por el contagio económico de Europa por primera vez. Así que creo que el mercado, teniendo en cuenta sobre todo lo que ocurrió ayer, podría tener medio descontada un comunicado dovis, un comunicado amistoso con el mercado, entonces podría ser que incluso hubiese una recogida de beneficios, un comprar con el rumor y venta con la noticia. Recordemos que en la sesión anterior, ayer, el S&P 500 subió un 1,2%, es posible que ya esté descontando algo positivo de la reunión de hoy. En cualquier caso, tampoco creo que esto vaya a causar una gran decepción y que trastoque el impulso alcista tan importante que estamos teniendo, así que más allá de lo que ocurra desde las 7 de la tarde que tendremos el comunicado hasta el final de la sesión, creo que en general gustará el comunicado de la Fed y tengo la sensación de que esto podría incluso ayudar a que en lo que queda de semana sigamos subiendo y el S&P 500 pueda cerrar incluso la semana por encima de los 2.000 puntos. Precisamente tenemos, por ejemplo, al S&P 500 por encima de esa barrera de tranquilidad, digamos, de los 1.900 puntos que la semana pasada usted nos indicaba. También el DAX está por encima de los 9.000 puntos, a pesar del mal de alto de IFO. ¿Podemos respirar más tranquilos? Muchísimo más tranquilos. Si vemos lo que ha pasado en estas últimas dos semanas, del 16 de octubre a esta parte, el 16 de octubre, sobre todo en Wall Street, estamos a punto perdiendo niveles técnicos muy importantes y a punto de desencadenar en una bajada muy, muy importante y ahora mismo estamos a menos de un 2% de los máximos históricos intradía, de esos aproximadamente 2.020 puntos en el S&P 500. O sea, el rebote ha sido brutal. Hemos pasado de una situación de pánico a acariciar de nuevo máximos históricos, en 10 días de cotización prácticamente, lo cual es una muy buena noticia. En Europa, el DAX en concreto también ha superado niveles, lo que pasa es que se sitúa mucho más lejos de esos 10.000 puntos que podrían ser los máximos históricos, se sitúa por encima de niveles de soportes importantes. El IBEX 35 se situaría a medio camino entre los máximos anuales en los 11.200 y los mínimos anuales hace dos semanas en los 9.350 aproximadamente, a medio camino entre los dos. Entonces, bueno, pues un poco la conclusión es que Wall Street está rebotando con fuerza, había subido menos, índices periféricos como el IBEX lo están haciendo mejor y el DAX es un poco el que está cerrando este impulso alcista que estamos teniendo muy generalizado. ¿Descarta entonces volver a los mínimos de aquel fatídico jueves, por ejemplo? En bolsa no se puede descartar absolutamente nada, pero creo que las posibilidades de que volvamos a caer con ese estrépito, perdamos soportes en este caso y volvamos a una situación de pánico, ahora mismo son bastante reducidas y desde luego que muchísimo más reducidas que lo que teníamos hace dos semanas donde estamos cotizando la situación de pánico más clara desde que la tendencia alcista estructural empezó a mediados de 2012. Esa última corrección desde mediados de septiembre a mediados de octubre ha sido la peor corrección que han tenido las bolsas en más de dos años. Otro factor de posible incertidumbre es la reelección de Dilma Rousseff al frente de Brasil. Al principio de la semana veíamos que los valores, por cierto, grandes valores de la bolsa española con exposición allí se lo tomaban mal. ¿Cree que Rousseff mantendrá esa política continuista y que esto también puede ser un factor de incertidumbre para próximos meses o años? Creo que a corto plazo el tema de Rousseff y las elecciones de Brasil creo que ya ha sido amortizado. Tuvimos el lunes una muy mala reacción del mercado y el martes una reacción mejor. Parece ser que en el discurso, bueno, pues tras conocerse un poco que iba a repetir mandato, Dilma Rousseff mandó un mensaje que hizo pensar que se va a tomar en serio las reformas estructurales del país, que no puede seguir tal y como está la situación. La situación de Brasil es muy, muy complicada. Una mezcla de inflación con recesión. Es muy difícil salir de esta situación si no es con medidas, con reformas estructurales muy, muy importantes en todos los mercados. Por supuesto que Dilma Rousseff no va a llegar a liberalizar los mercados como el otro candidato, como Neves, que era el favorito del mercado, sin ninguna duda. Pero bueno, de momento los mercados están pensando que va a tener una actitud mucho más reformista de la que tuvo en la anterior legislatura. Vamos a ver. A corto plazo, por eso hasta que haya, pues se pase un poco el tiempo y se vea exactamente qué es lo que va a pasar en Brasil, creo que a corto plazo, de aquí a finales de año por lo menos, creo que el catalizador de Brasil no va a afectar demasiado ya los mercados. Ya ha sido recogido en la sesión del lunes y en la sesión del martes un poco el resultado de esas elecciones. Ya hemos hablado sobradamente de las consecuencias que han tenido los test de estrés en los valores, de hecho poco más del lunes, como también usted preveía, pero a un plazo de futuro más grande. Por ejemplo, ¿el Banco de España debería plantearse ya quitar esa limitación del pago de dividendos en efectivo o el Estado plantearse salir ya próximamente de banca viendo su solvencia? Empezando por lo segundo, yo creo que es posible que en los próximos meses tengamos otra desinversión del Estado en banquia. No me atrevería a decir que va a salir al 100%, pero que podría reducir de nuevo su participación en banquia. ¿Niveles por encima de los que la reduciría? No me atrevería a especificar tanto. En cualquier caso, banquia ha salido muy bien para los test de estrés, es obvio, es una de las entidades más auditadas, vigiladas y que más se ha reestructurado, que más desinversiones ha tenido que hacer, que más plantilla ha tenido que despedir, que más oficinas ha tenido que cerrar. Y entonces, si banquia no daba bien en estos test de estrés, es que realmente el FROP algo estaba haciendo mal. Sobre el tema del dividendo, bueno, pues, vamos a ver, es cierto que a medida que se salga de la crisis, el retomar las fórmulas tradicionales de dividendo en efectivo van alcanzando mayor sentido. Creo que es a lo que vamos a ir, abandonar temas de script dividends, temas de cancelación de dividendo, temas de reducción de dividendo, para volver a una situación normalizada, donde las empresas, bueno, pues, van llegando a una situación normal, en la que, en una situación normal, cada entidad paga el dividendo que considera y lo hacen efectivo. Eso es lo que conocíamos hasta esta crisis, ¿no? A medida que las cosas vayan mejorando, creo que volveremos a esa figura poco a poco. ¿Y realmente activarán el mercado de crédito estos test de estrés? Yo creo que no. ¿De qué dependerán todo? Creo que no por varias razones. Primero, los test de estrés mediáticamente han tenido muchísimo interés, pero no crean un antes y un después. Es decir, la situación que ha deparado los test de estrés es una situación que resultaba bastante previsible, no ha venido a afectar demasiado el panorama. Eso por un lado. Es decir, estos test de estrés no van a hacer que la confianza vuelva de nuevo. La confianza, la banca europea, ya volvió en julio del 2012 cuando Draghi dijo que iba a hacer todo lo necesario para salvar al euro. Ahí empezó a volver la confianza y durante todos estos dos años que hemos tenido desde entonces ha ido volviendo a velocidad bastante importante. Por otro lado, los test de estrés establecen unas necesidades de capital. La banca española tiene un capital ocioso bastante importante, una cantidad de capital de sobrecapitalización importante en el caso del escenario normalizado y el escenario adverso, pero que nadie piense que ese dinero ahora los bancos lo van a destinar al crédito, ni mucho menos. El crédito, como hemos dicho alguna vez, es una de las últimas variables que reacciona ante un cambio de ciclo. La recuperación del crédito es posterior a la recuperación económica, la retroalimenta y no va al revés. No es que empieza a surgir el crédito y entonces empezamos a crecer, lo estamos viendo. El PIB va muy por delante de lo que es la concesión de crédito. Y hay otra pata muy importante que es la demanda de crédito, la demanda solvente. En una situación donde la deuda privada sigue siendo muy elevada, en una situación de desapalancamiento bastante intenso que sufre la economía española en el sector privado, hay que ser conscientes de que en la etapa de la burbuja las familias y las empresas españolas consumieron el crédito de muchos años, de muchos años posteriores. Entonces, creo que sería muy poco realista pensar en aumentos de crédito de doble dígito o de, en fin, porcentajes bastante importantes. Yo creo que el crédito ya ha empezado a subir, pero lo va a seguir haciendo más o menos a este ritmo, es decir, muy poco a poco. Muy poco a poco, ¿no? A pesar de lo que dijera el Banco Central Europeo que preveía que se iba a reactivar el crédito con estos test, que es la verdad que son un poco a la revista. Para terminar, Dani, ¿alguna recomendación de inversión ahora mismo? Bueno, pues vamos a ver. Un poco lo que decíamos, ¿no? Estamos en un impulso alcista muy importante, nacido en los mínimos, en la situación de pánico que hemos tenido. ¿Puedes? Sí, yo creo que de aquí a final de año creo que este impulso alcista va a tener continuación. Creo que podremos aspirar a terminar el año con Wall Street por encima de los anteriores máximos históricos y con el IBEX tal vez por encima de los máximos anuales, esos son 11.200. En este escenario me interesarían valores tecnológicos. Creo que se pueden tomar posiciones sobre el Nasdaq. En un escenario generalizado de subidas, el Nasdaq creo que lo va a hacer mejor que el SP. Podemos fácilmente estar en el Nasdaq a través de un CFD, comprar un CFD sobre el Nasdaq y tener exposición global al índice más que a valores concretos. En Bolsa Española, bueno, pues ahora mismo, técnicamente, en estos momentos en el corto plazo, las empresas que mejor aspecto técnico tienen son Viscofan, Avertis, IAG, Mediaset, Enagas y Amadeus. Estas empresas ahora mismo presentan un impulso alcista muy claro. Fuera de estas empresas, también creo que habría que estar con algún banco, Bank Inter, no me cansa de repetirlo, creo que sigue siendo un banco muy interesante. Y luego, si queremos darle algo más de riesgo a la cartera, me podría fijar en eDreams. Una acción muy volátil, hemos pasado de tener una bajada enorme, ahora está subiendo con muchísima fuerza porque el motivo de la bajada se está deshaciendo, que es que básicamente Iberia y AG dejaban de anunciarse en eDreams, no es así. Y creo que esto a lo mejor ha podido ser un revulsivo que despierte un poco la acción de eDreams. Podríamos tener una exposición muy baja, un peso muy pequeño en una cartera, pensando que de aquí a final de año podría a lo mejor continuar subiendo, por supuesto no al ritmo de subidas que está teniendo, pero sí tiene una subida muy importante, desde luego tiene un margen de subidas enorme desde que salió a bolsa. ¿No es justificable, por ejemplo, que el viernes fuera suspendida de cotización bajando un 49% y en dos días y medio suba un 100% ya? Sí. ¿Justificable? Vale, vale un euro y ahora dos. Suspensiones de cotización porque un valor sube demasiado es muchísimo más difícil de verlo que porque un valor baja demasiado. La noticia que hubo el viernes es que IAG... Creo que ha remontado tanto solo por esa noticia. Sí, básicamente estamos volviendo a la situación anterior y que incluso, como digo, es un valor que había sido castigado muchísimo desde que salió a bolsa, este puede haber sido un poco el revulsivo que tal vez le haga mejorar. Antes de que se conociese la noticia el viernes, el valor estaba remontando poco a poco. Yo recuerdo hace dos semanas haber visto días de subidas del 4 o 5% en la cotización de Dreams. Obviamente cotizando en niveles tan bajos es relativamente fácil subir a porcentajes importantes. En cualquier caso, como apuesta de riesgo, repito, con cautela y con una exposición pequeña de cartera, Dreams podría ser una opción. Pues nos quedamos con esas recomendaciones. Daniel Pingarrón, Estrategia de Mercados de IG. Muchas gracias y hasta la próxima semana. A vosotros, hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!